También es noticia que la ministra de Educación de Cuba, Naima Trujillo, continúa su recorrido por el país con el objetivo de evaluar y certificar los preparativos para el curso escolar 2024-2025. Está previsto que el periodo lectivo comience el venidero 2 de septiembre, únicamente en la educación general, cuyas instituciones abrirán sus puertas a cerca de 1.600.000 alumnos en todo el archipiélago. Durante su recorrido, Trujillo enfatiza en la necesidad de garantizar recursos técnicos y metodológicos indispensables para realizar un proceso docente educativo acorde con las exigencias de la pedagogía cubana. Completar toda la fuerza docente es otra de las prioridades, con el objetivo de incluir a todo el estudiantado en procesos que promuevan el pleno desarrollo de la personalidad y la educación integral, sustentada en un enfoque histórico-cultural de manera sistémica.